Con esos ojos que tienes yo, yo nunca te dejaría Porque tienes ojos negros, negros de la molería H-L-O, 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 H-L-O H-L-O, 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 H Y después me la pedía Y después me la pedía Para que nunca supiera lo que yo por aquí sufría HLV, HLV, HLV HLV, HLV, HLV HLV, HLV, HLV HLV, HLV, HLV